Cuando ya abren las compuertas, sí, están en carrera. Miss Weston a la parte de afuera, cabeza al frente, pero al centro Miss Tapisar adelanta y pasa a la delantera. Cuando se acercan al poste de los mil metros, Starship Halo junto a la valla interior adelanta y se está colocando a solamente la cabeza de Miss Tapisar. A dos cuerpos y medio en el tercero queda Miss Weston, cuerpo y medio más atrás. Para el cuarto lugar luchan Devastating Lady y Madame Mike. En el poste de los 700 están parejas, Starship Halo que ahora domina por cabeza. Para el segundo Miss Tapisar a unos dos cuerpos y medio en el tercero luchan Devastating Lady y Miss Weston. Se acercan al poste de los 400 metros, Starship Halo. Medio cuerpo al frente, Miss Weston a la parte de afuera y Devastating Lady ataca. Faltan 250 metros para el final. Sigue dominando Starship Halo. Solo medio cuerpo al frente, Devastating Lady ataca a la parte de afuera. Aquí en los 50 finales se defiende con media cabeza a Starship Halo. Pero Devastating Lady domina, ganó por el pescueso. Starship Halo al segundo Miss Weston para el tercero cuarto. Miss Tapisar quinta y última Madame Mike. Antarere en la parte de állissance Mundial de la segunda Miss scrutin. Si no hay ningún númeroivil dispositivo para el primer ket par el tercero. Si no hay ningún número número, te han creyeron que berla en la parte de afuera. يتuminaba. M接ago el tercero. Gracias por ver el video.